Algo se muere en mí todos los días Del tiempo en la insonora catarata A la hora que se aleja, me arrebata Salud, amor, ensueños y alegrías Al evocar las ilusiones mías, pienso Yo no soy yo ¿Por qué insensata la misma vida Con su soblomata y antiguo ser Tras lentas agonías? Soy una extraña ante mis propios ojos Un nuevo soñador Un peregrino que ayer pisaba flores Y hoy Abrojos Y en todo instante Está en mi desconcierto Que imagino Que muchas veces en la vida He muerto Y en cada resurrección de mi alma Pienso No Otra vez la liquebrada vida Y solo Espero con ansias La tranquilidad Infinita Gracias Tengo un chanol La lontura Pocas en la Cansado A su tablita No Por favor No Por favor Ni vida Ni corta Nuestra compasión Nuestra compasión Abriendo su boca Lo deja escapar Y la corriente Y la corriente de arriba Larguito Nada Narguito En flor En flor La vieron en primavera Y vivieron su hermosura Y no vieron suceder Su grande sonro Oscuro Vivimos Esperando A que la vida nos espere La vida Es lenta Muy Lenta Y nosotros vamos Pues Rápido Muy Pero Muy Rápido Comemos rápido Charlamos Rápido Y Dormimos Rápido Mientras La vida La vida No entiende De esos Espacios Temporales Estresados La vida Es Eso Que pasa Que pasa Mientras nosotros Corremos Vivimos Esperando El momento Perfecto Sin utilizar El momento Y hacerlo Perfecto Es el momento Donde Nos preocupamos Más 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 Por lo material Que por nosotros Mismos Vivimos Esperando A que pues Pase algo Y lo único Que pasa Es La vida De